Mauricio Vila, gobernador de Yucatán, gracias por recibirnos, por abrirnos las puertas de este tu espacio físico. No hombre, al contrario, Pedro, un gusto por estar con todos ustedes. A ver, remontémonos a tu infancia, que creo que es por donde vale la pena comenzar, para saber cuáles fueron tus inicios en la vida. Tú naciste el 30 de marzo en la Ciudad de México. ¿Cómo fue que llegaste a Yucatán? Platícanos. Mira, te platico. Cuando yo tenía 9 años, un día en la noche, a mi hermana se le cierra la tráquea y se empieza a ahogar y la llevan de emergencia al hospital. Y el doctor le dice a mi papá, oiga, su hija no puede vivir ni a esta altura ni con este nivel de contaminación. Así que yo le recomiendo que usted se vaya a vivir a nivel del mar. Nosotros solamente teníamos familia en Toluca, mi mamá es de Toluca. Y mi papá dijo, no, pues a dónde, ¿no? Entonces, pues empezó, ¿no? Se fue un fin de semana a Veracruz, regresó, no le convenció, se fue a Acapulco, no le convenció. Hasta que un miércoles vino a Mérida, estoy hablando de 1989, ya tenía yo 9 años. Y regresó el domingo y ya nos había inscrito en la escuela y ya había rentado casa. Y el día que llegamos a vivir a Mérida, que ahora ha sido un finales de julio del 89, no conocíamos a nadie. Llegamos, rentamos una casa y empezamos a ir a la escuela y pues de ahí para adelante. ¿Cómo fue la transición? ¿Qué edad tenías tú? 9. 9. Estaba yo en tercero de primaria. Tercero de primaria, pues ya tenías amiguitos, ¿no? Sí, 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 claro. ¿Fue difícil? Pues mira, la realidad es que en ese entonces, ¿no? O sea, ser chilango y venir a vivir a Mérida, pues sí era algo no tan común como ahorita, ¿no? Entonces al principio sí fue un poquito difícil, pero cuando empezó el tema del fútbol, de los deportes y todo eso, la verdad es que ya la semana andábamos como si nada. Y pues la verdad muy agradecida, ¿no? Con toda la gente de Yucatán que desde chiquito siempre nos recibió y nos trató de maravilla. ¿Nunca hubo esa discriminación de, no, tú no eres de aquí? No, no, para nada, para nada. Oye, ¿y algún recuerdo que tengas familiar muy vivo? Pues mira, yo me acuerdo mucho de las navidades, ¿no? En casa de mi abuelita, me acuerdo de una vez, ¿no? Que nos dijeron, oigan, pues hoy Santa Claus va a venir más temprano, ¿no? Y me acuerdo, por ejemplo, que de repente empezaron a caer los regalos, ¿no? Por las escaleras y todos, oye, pues hoy no, no, es que acá va a venir Santa Claus y tiró los regalos, ¿no? ¿Te gustaba la escuela? Sí, bueno, no es que me encantara, pero no me quejaba. ¿Y qué soñabas ser cuando eras niño? Pues mira, yo siempre quise ser, este, piloto aviador. ¿Piloto aviador? Sí, siempre quise ser piloto y lo normal, ¿no? Este, soldado, bombero, ¿no? Policía, este, cuando estaba chico, pero ya un poquito más grande era, dice, yo quiero ser piloto, piloto aviador. Y luego, pues ya a lo largo del camino, pues ya terminé de, de, de abogado, fue algo que luego se me quitó, bueno, evidentemente futbolista también, ¿no? En su momento, este, y pues ya terminé de abogado. Tú tienes tres hijos. Ajá. ¿Qué edades tienen? Mira, este, San, eh, Alejandría tiene diez, Mauricio tiene ocho y Santiago tiene seis. ¿Y cuánto llevas de casado? Llevo de casado 14 años. ¿Y cómo es Mauricio Vila como esposo, como papá? Pues mira, como, como papá soy, soy muy cariñoso, ¿no? Este, me gusta mucho estar con mis hijos, me gusta mucho convivir con ellos, este, nos gustan mucho los deportes a todos. Ahorita mis hijos, los hombres, bueno, y hasta mi hija, este, aficionados a todos los deportes, especialmente el fútbol, mi hija, pues es la que siempre me lleva a la contraria, ¿no? Si yo, no sé, si los hombres le vamos a Cristiano Ronaldo y le va a Messi, si le vamos al Real Madrid, ella le va al París, pero entonces, pues siempre estamos, este, ahora sí que compitiendo y viendo quién gana y los resultados. Y bueno, ¿no? Pues en la medida de lo posible, nos gusta mucho estar, ahora sí que al área libre, ¿no? Aquí en Yucatán se puede visitar mucho los cenotes, las haciendas, ¿no? Se puede ir a la playa y son momentos que se disfrutan muchísimo. ¿Cómo equilibras el tiempo? Porque como gobernador, pues no es una tarea fácil, es muy demandante, pero también la familia merece el tiempo. ¿Y tiene de sus necesidades? No, por supuesto, ¿no? Sobre todo a mente de esta edad que los niños están, están más chicos, pues es una edad que se pasa rapidísimo y si no la aprovechas, si no la disfrutas y también es la edad en que los niños, ¿no? Necesitan, pues que los papás estemos más cerca de ellos. Mira, yo lo que intento hacer, en la medida de lo posible, esto lo platico mucho con mis esposas, apenas hay una actividad, el partido de fútbol, la obra de teatro, y le digo, oye, avísame para meterlo a la agenda y lo que hacemos es que si ya tenemos esos espacios ocupados en la agenda, pues hacemos lo posible para mover las actividades, para poder estar, ¿no? Evidentemente hay veces que no se puede, cuando tienes un viaje, cuando viene el presidente, cuando es un evento, pues que ya tiene con mucho tiempo anticipación. Oye, ¿y alguno de tus hijos dice, yo de grande quiero ser como mi papá? No, ninguno, ninguno quiere estar en la política, ¿no? A mí, por ejemplo, mis hijos siempre me reclaman mucho, ¿no? Me dicen, oye, papá, sobre todo cuando estaban más chicos, ahorita ya medio le entienden. Oye, papá, pero si hoy es domingo, ¿no? Que el domingo es día familiar, ¿por qué te vas a ir a trabajar? O, papá, hoy no hay clases, ¿por qué te vas a trabajar si no hay trabajo? O sea, ellos se dan mucho cuenta y pues le atribuyen mucho, ¿no? A que yo no pueda estar todo el tiempo que ellos quieren al tema de ser gobernador, ¿no? Yo lo que les explico es que pues hay muchos trabajos que son así, ¿no? O sea, por ejemplo, en Navidad, los policías, los bomberos, la gente de los hospitales, ¿no? En las noches del fin de semana, los restaurantes, los cocineros, los meseros. Entonces, pues que es parte de la vida, ¿no? Tener un trabajo que a veces te implica sacrificar ciertas cosas, pues para poder tener otras oportunidades. Oye, hablando de política, háblanos de tus inicios, de tu carrera política. Estando en la universidad, empecé a hacer mi servicio social en una dependencia de gobierno aquí en Yucatán y en esos momentos que me afilié al PAN. Estoy hablando más o menos de 2002. Pero yo también siempre tenía muy claro, ¿no? Que no quería, este, pues vivir de la... Aunque siempre me ha gustado la política y siempre dije, oye, sí me gustaría y sí soñaba con ser gobernador, también siempre había dicho yo que no me gustaría vivir de la política, ¿no? Porque si tu situación económica depende de la política, pues esto tiene, son tres años, seis años, ¿no? Y alguna vez vas a tener que hacer algo que a lo mejor no te encante porque, pues, hay que asegurar la siguiente chamba. Entonces, este, me afilié al PAN, pero cuando estaba yo como abogado, pues me di cuenta de que, pues, esto del abogado no era como en las películas, ¿no? No estaba tan padre. Y, este, y un día me habla mi hermano y me dice, oye, ¿qué te parece si abrimos una franquicia de sándwiches que es la de Subway? Y le digo, va, me encanta, yo le meto. Aquí en Yucatán, en el 94 ya había habido Subway, ya había quebrado, les había tocado la devaluación y todo esto. Y nosotros lo reabrimos en 2004, ¿no? 2003. Y poquito a poquito hasta que logramos abrir 10 restaurantes, ¿no? En 2005, a mí Subway Internacional me invita a desarrollar un territorio. ¿Esto qué quiere decir? Que en los estados de Campeche, Tabasco y Chiapas, Subway me dio la oportunidad de vender las franquicias, dar la asesoría, la capacitación y la supervisión, y a cambio, a nombre de Subway Internacional, y a cambio de eso, Subway me daba un porcentaje de las regalías que el franquicitario le pagaba. Entonces, en estos estados, pues, más o menos del 2005 al 2015, logramos abrir cerca de 40 tiendas, ¿no? Restaurantes. Yo en 2012, ¿no? Es cuando decido entrar a política, porque decía yo, oye, pues, ya tengo, pues, casi 10 años con el negocio, ya me está yendo bien, ya tengo una manera de vivir que no va a ser la política, este, y decido, pues, entrar a participar en un proceso interno del PAN en 2012. Me inscribo para ser diputado local, gano la elección interna, gano la elección y, pues, de ahí para adelante. Fuiste diputado local con una votación récord, si mal no recuerdo. Sí, 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 me acuerdo que el distrito lo ganamos por 10 mil votos. En esa época los distritos se ganaban por mil votos, mil doscientos, ¿no? Y la verdad es que nos tocó una oportunidad de ganar una elección, pues, muy amplia. De hecho, gané por los mismos votos, ser diputado local que alcalde de Mérida. Guau. Y luego fuiste gobernador, eres gobernador actualmente. Entonces, cumples esta escalera, ¿no? Estos pasitos de escalera de diputado local, alcalde, gobernador. ¿Cuál de estos tres cargos públicos te ha gustado más? No, sin duda ser gobernador, ¿no? Muchas veces hay gente que decía, no, si eres gobernador vas a extrañarse al alcalde. A ver, me gustó mucho ser alcalde, pero el alcalde tiene un día a día muy fuerte, ¿no? Porque uno tiene la habilidad de arruinar el día de un ciudadano desde el minuto uno, ¿no? Y el ser gobernador te permite tener proyectos a más largo plazo, ¿no? Proyectos que te permitan pensar en la visión del Estado para los próximos 20, 30 años. Y, pues, obviamente tienes mucho mejores condiciones para poder hacer más cosas. Oye, ¿y por qué Partido Acción Nacional y no otro? Pues mira, en ese momento, pues aquí en Yucatán solo existía PAN y PRI, ¿no? Y yo la verdad me identifiqué con el PAN, era la opción de cambio, te estoy hablando del 2001, 2002. ¿Y nunca te coqueteaba otro partido? No, para nada. La verdad es que no soy de esos que se ven cambiando de partido. Yo creo que hay que ser una persona de convicciones, que hay que estar con el partido, con las buenas y con las malas. Oye, ¿y qué sigue para ti? ¿Con qué sueñas? Entonces, hablando en el aspecto laboral primero, en lo político, y después en tu persona. ¿Cuál es tu sueño personal? Pues mira, en el tema político, pues me queda todavía poquito más de año y medio como gobernador. Me encantaría poder terminar todo lo que empezamos, no dejar nada inconcluso. Estamos hablando, por ejemplo, de las dos centrales termoeléctricas, el ducto de gas natural, la ampliación del puerto de progreso, la renovación del transporte público, el nuevo sistema de transporte eléctrico, YETRAN, el parque de la plancha, entre muchas otras cosas. Más adelante, si me damos hoy, ¿y qué vas a hacer después de ser gobernador? Pues a mí sí me gustaría seguir participando en política. ¿Y en tu persona, Mauricio? ¿Con qué sueñas como persona? Pues mira, a mí lo que me gustaría es poder terminar mi carrera política, pero pues me gustaría terminar con algo que mis hijos se sintieran orgullosos. ¿Y cómo has manejado el tema de la jovialidad? Eras joven, muy joven a comparación del resto de los políticos, y a lo largo de tu carrera seguramente habrá quien te haya dicho, ¿tú qué edad tienes? A ver, ¿por qué andas opinando si ni edad tienes para opinar? Sí, siempre me ha pasado, en el Congreso era yo de los diputados más chicos, cuando quería yo ser alcalde, decía, no, es que estás muy chavo, ¿cómo vas a ser alcalde? Mérida es una ciudad muy grande, ¿no? Para ser gobernador lo mismo, no, es que está muy joven. Y pues yo creo que esto no tiene que ver con temas de edades, ¿no? Esto tiene que ver con temas de capacidades, con ganas de hacer las cosas, de ganas de servir, de cambiar las cosas, de lograr los cambios que la gente necesita. Y pues la verdad es que para eso, pues los jóvenes somos los que tenemos el feeling y las ganas de hacer las cosas. ¿Qué mensaje le mandarías a los jóvenes, que son muchos los que nos están viendo, para impulsarlos a que cumplan lo que quieran? Pues mira, yo lo que les diría es que este país necesita de todos, ¿no? Y si queremos hacer un mejor país, pues todo el mundo piensa, no, es que quién va a ser el líder que va a venir y es el que va a hacer el cambio. El cambio lo hacemos todos, todos los días, ¿no? Los grandes cambios son acciones individuales de cada persona que cuando la sumas se hacen las cosas buenas, ¿no? Y sobre todo que se animen, ¿no? A participar, que no piensen que esto o lo otro no es para ellos. El que no se atreve, el que no empieza nunca va a terminar. Dicen que lo que no haces entre tus 20 y 40 años, pues nunca lo vas a hacer, ¿no? Pues entre los 20 y los 40, pues o no tienes hijos o no te has casado y los riesgos que uno puede tomar, pues son riesgos que a lo mejor cuando tengas 50, ¿no? Y tengas que pagar tres colegiaturas de universidad, pues seguramente no los vas a poder hacer. Claro. Oye, y en tus ratos libres, porque me imagino que han de ser pocos, ¿qué haces en tus ratos libres? ¿Cuáles son tus hobbies? Pues mira, me encantan los deportes. Entonces, series veo, no tantas, ¿no? Juego a Xbox de vez en cuando en las noches. ¿Qué te gusta jugar de Xbox? FIFA principalmente, FIFA y fútbol americano, ¿no? Entonces hasta que no llego en la noche y me siento, ¿no? Y empiezas, ah, tengo usted pendiente, tengo usted pendiente. Entonces, estoy jugando y un juego puede tardar 40 minutos porque me acuerdo, le mando un mensaje, le mando un audio de voz y siempre me dicen luego los secretarios, oye, ¿qué hace usted a las 2 de la mañana? Yo nada, pensando en lo que no has hecho. Oye, y para finalizar, ¿música favorita y libro favorito? Mira, música favorita, soy muy de moda, ahorita soy reggaetonero, ¿no? Me gusta mucho también la música inglesa, ¿no? Oasis y todo eso. Es lo que me gustaba antes, pero ya que trae unos 2, 3 tragos, pues ya se empieza a poner uno más romanticón. Pero la verdad es que reggaetonero soy siempre. ¿Reggaetón de qué? ¿Bad Bunny? Sí, 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 de Bad Bunny, de ese nivel comercial. Ok. ¿No? Y libros, la verdad es que mira, a lo largo de mi vida nunca he sido un gran lector. Y te voy a decir por qué. Porque siempre he estado o en un cargo público o estudiando. Mira, yo soy abogado, tengo dos maestrías, tengo una maestría en administración de empresas por la Universidad de Phoenix, tengo una maestría en gobernanza y comunicación política por la Universidad de George Washington. Y luego fui alcalde y fui gobernador. Entonces, cuando eres alcalde y gobernador, sí lees mucho, pero todo el día estás leyendo reportes, discursos, fichas, etcétera, etcétera. Pues Mauricio, muchísimas gracias por recibirlos. Un gusto, Pedro. Y por abrirnos las puertas de tu vida para conocerte como persona, más allá de la figura política que ya hemos visto. No, hombre, al contrario, un gustazo. Gracias. 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 Gracias.